Hola niños, ¿cómo están hoy día? Yo estoy acá preparándole este nuevo video para el día de hoy. Les mando un besito bien grande a cada uno de ustedes y espero que estén cuidándose en su casa, ¿cierto? Junto a su familia. Antes de comenzar la actividad del día de hoy, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. ¿Recuerdan de qué se trataba? En la actividad anterior estuvimos hablando de los hábitos de autonomía e independencia. Y yo les dejé algunas tareas para realizar en la casa. Tenían que ayudar a poner la mesa, ¿cierto? Los cubiertos, los vasos, el tenedor, la cuchara, el cuchillo, la servilleta. ¿Ya aprendieron a hacerlo? También tenían que escoger su ropa y vestirse solitos y solitas. Y cuando nos sacábamos la ropa sucia, ¿qué teníamos que hacer con ella? Llevarlo al cesto de la ropa sucia donde correspondía. O sea, no podíamos dejarlo por cualquier lugar, ¿cierto? También debían ordenar sus juguetes y sus libros. Deben seguir realizando estas actividades en la casa para seguir siendo niños y niñas independientes y autónomos. Así que sigan ejercitando y vamos a ver de qué se trata lo que les traje el día de hoy. Hoy día vamos a aprender a tomar conciencia de nuestro cuerpo y de nuestro esquema corporal. Es decir, vamos a saber, a aprender, dónde está nuestra cabeza, dónde están nuestras manos, dónde están nuestros hombros y para qué me sirven, cómo me puedo mover, qué movimientos puedo realizar con cada parte del cuerpo. ¿Estamos listos para aprender? Pero como todo esto se aprende a través del movimiento, vamos a comenzar bailando con esta canción que yo sé que a ustedes les gusta mucho. ¿Quieren saber cuál es? ¡Acompáñenme! 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 El monstruo de la laguna empieza con la cadena, maraula de palo, empezando se bambolea. Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. Para un lado y para los dos, del derecho y del revés, mueve los pies. Eso, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. Para, para, yo quiero cantar también. ¿Qué? ¿Cómo? No, no, pero dejáme, pero dejáme cantar un ratito. Pero vos sos baterista. Claro. Ah, y por eso no puedo cantar. Bueno, bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad. Dale, yo te acompaño una vuelta, dale. El monstruo de la laguna se para con la cabeza, con las patas para arriba. ¡Qué bien! ¡Mira qué broma traviesa! Mueve la cabeza, los pies, mueve los pies. ¡Qué cadera! Mueve la cadera, los hombros, mueve los hombros. ¡Las manos! Mueve las manos, mueve la panza, mueve la cabeza. Mueve la panza, mueve la panza, hasta que se cansa. ¿Se ha gustado la canción? Yo sé que esa canción les encanta. Por eso se las puse en el video. Vamos a seguir ejercitando las partes del cuerpo. ¿Se acuerdan qué parte del cuerpo movíamos en la canción? Movíamos la cabeza, los hombros, movíamos las manos, ¿cierto? La cintura, movíamos los pies. Vamos a aprender otras partes del cuerpo, las partes gruesas del cuerpo, que yo ya sé que ustedes la conocen, pero las vamos a recordar. ¿Qué se acuerda que tengo acá arriba de mi cuerpo esta parte? ¿Cómo se llama? Muy bien. Esa parte se llama cabeza. Muy bien. Y en el centro de mi cuerpo, en esta parte que está acá, tengo el, ¿cómo se llama? El tronco. Y pegadito al tronco, tengo las extremidades superiores, que son estas, que están acá. Las extremidades superiores están formadas por los brazos, que son largos los brazos, ¿cierto? Y también están las extremidades inferiores, que están formadas por las piernas. Las piernas también que terminan en los pies. Vino entonces cabeza, el tronco, los brazos y las piernas. Muy bien. Veamos qué encontramos en la cabeza. La cabeza se encuentra en la parte superior de nuestro cuerpo y en ella podemos encontrar algunos sentidos y órganos. Por ejemplo, tenemos la cabeza, tenemos el cerebro, que me ayuda a pensar y le manda órdenes a todo mi cuerpo, por ejemplo, para que se pueda mover. El cerebro le dice a mi mano que se mueva, ¿ven? Así como yo la estoy moviendo ahora. Además, tenemos algunas partes de la cara, como los ojos, ¿qué más? Las orejas. Tenemos la boca, ¿cierto? Encontramos en la cabeza también la nariz. Y el cuello, que es el que me une, une la cabeza con el tronco. ¿Qué encontramos en el tronco? El tronco es la parte central de nuestro cuerpo y en él podemos encontrar algunos órganos importantes, como el corazón y los pulmones. Miren acá, en esta imagen, este es el tronco, ¿cierto? Y aquí está el corazón. Muy bien. Que es un músculo que se encarga de mandar toda la sangre al resto de mi cuerpo. Y acá, en el tronco, también tengo los... ¿Cómo se llaman estos? Los pulmones. Muy bien. Que participan en la respiración. ¿Qué encontramos en las extremidades? Las extremidades permiten que nuestro cuerpo se mueva, sobresalen del tronco y están unidas a él. Como ya les contaba, tenemos las extremidades superiores que se encuentran en la parte superior del tronco. Ellas están formadas por los brazos y las manos. Muy bien. Y tenemos las extremidades inferiores que se encuentran en la parte de abajo del tronco. Ellas están formadas por las piernas y los pies. Muy bien. Esas son las extremidades superiores e inferiores. Veamos qué has aprendido. ¿En qué parte del cuerpo están los ojos? ¿Te acuerdas? Muy bien. Los ojos están en mi cabeza. Acá tengo los ojos. Muy bien. ¿En qué parte de nuestro cuerpo estaban los pulmones? Muy bien. En el tronco. Acá están los pulmones que participaban en la respiración. ¿En qué parte de mi cuerpo están los pies? Los pies están en las extremidades inferiores. Muy bien. Veamos qué más recuerdas. ¿En qué parte está el cerebro? ¿Lo recuerdan? Muy bien. El cerebro está en la cabeza. Acá dentro de mi cabeza tengo el cerebro. ¿Y en qué parte del cuerpo está el corazón? Muy bien. El corazón está en el tronco. En esta parte de mi cuerpo. ¿Y en qué parte del cuerpo están las manos? A ver. Las manos están en las extremidades superiores. Acá arriba, ¿cierto? Están las manos. Lo hiciste súper bien. Hemos reforzado algunas partes de mi cuerpo. Las partes gruesas. La cabeza. El tronco. Y las extremidades. En la cabeza encontrábamos el cerebro. Muy bien. Y las partes de la cara. En el tronco encontrábamos algunos órganos. ¿Cómo? El corazón. Muy bien. Y los pulmones. Muy bien. Y también teníamos las extremidades superiores formadas por los brazos. Y las manos. Y las extremidades inferiores formadas por las piernas y por los pies. Muy bien. Chicos, espero que les haya gustado este video. Les mandé una guía para que refuercen las partes de su cuerpo. Y también van a poder armar un rompecabezas donde deben colocar correctamente la cabeza, el tronco y las extremidades. Un besito de acá les mando. Y les siguen haciendo las actividades y reforzando. ¡Chao!